¿Qué es lo peor que puede pasarle a un artista sobre el escenario? Mientras vos lo pensás, ellos nos lo cuentan. Bueno, viene la consigna de la noche. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un músico en un escenario, así en vivo? La primera, olvidarte la letra, número dos. Llegar y que no haya nadie. Y tercera, que estés tocando y se venga un apagón. ¿Qué es lo peor que te puede pasar de estas tres? Creo que me han pasado las tres cosas a la vez. Los tres son terribles. Tal cual, tal cual. Es muy frecuente que pasen esas cosas. Lo peor es olvidarse de las letras. Olvidarme de las letras. Uno empieza a transpirar y empieza a inventar en tiempo real cosas. Yo he dicho cada cosa. Me pasa desde siempre. Yo tengo que tocar con una tril con todas las letras. Nunca me acuerdo de las canciones. Me pasó mil veces. Lo peor de... Sí, porque uno está con la cabeza en tantas cosas. A veces estoy cantando en algún casamiento en algún lado. Y la canción es que la cantás toda la vida. Si te olvidás la letra, inventás. Y, bueno, empezás a... O a balbucear una cosa que es y le ponés una cara de como que es. Sí, sí, sí. Es eso. Y convencer. Claro. Bueno, si te olvidás de las letras y no hay nadie, no pasa nada. Claro. Pero, yo qué sé, uno la va remando, ¿no? Siempre tiene que remarla. Que no haya gente. Aunque sea que haya diez. Tiene que actuar igual, ya sea que haya veinte o quinientos o diez mil. Yo creo que es el pan nuestro de cada día. Pero que no haya gente es bastante triste. Porque yo, si hay dos personas, todo como si... Se toca igual. Claro. No tengo ningún problema. Nosotros pasamos en toda toque igual. Por lo tanto, nadie se va a realizar porque la plantea haya poca gente. Si hay uno, hay que hacerlo igual. Que se corte la corriente, pasa y ya nos pasó. De ahí salió la canción que hicimos que se llama Apagón hace años, del año 2000. Que se nos cortó la luz y seguimos tocando madera. No pasa nada. Y que haya un Apagón en el medio puede ser interesante. Que no haya gente. Eso también ha pasado un montón. Ninguna de las tres me asusta. Te invitamos a vivir un paseo de sensaciones. Cuerpo, alma y espíritu en un mismo lugar. Más cerca de lo que pensás. Todo lo necesario para verte y sentirte de manera increíble, lo encontrás en BTL Spa. Fashion Recepciones. Excelencia en fiestas. Armamos vuestro sueño y lo hacemos realidad. Atención personalizada. Servicio integral. Staff profesional con experiencia en el rubro. Para concertar entrevista, comunicarse al teléfono. 26 96 40 65. O al celular. 0 9 4 7 6 5 9 4 3. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida. La cadena de ópticas más grande del país. En Atlántida, calle 1, local 12. Vendo Autoservice con más de 40 años de trayectoria en pleno centro de Atlántida. Contacto 4372-2395. 099-663-752. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras. Todo en sanitaria y electricidad. Dese una vuelta por Ferretería La Lucha 4. Rocio Arbalet y Avenida Artigas pegado a la iglesia en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad. La Lucha 4. En el mes del padre, Ciogra te propone regalarle a papá salud y desestrés. Con la compra de cuponeras de masajes en nuestra cama de automasajes con piedras calientes de jade o en la compra de masajeadores de nuestra línea de accesorios, tendrás el 20% de descuento. Ciogra, te ayudamos a sentirte mejor. Óptica Florida les presenta hoy este par de anteojos de sol de la línea UMA. Una particularidad pueden ser lentes de sol con aumento. Una solución perfecta para quienes necesitan lentes de receta permanente. Recuerden que pueden pasar por el local 12 de Galería Portofino en Atlántida. En la inauguración de N. Artaza estuvimos con dos rubias muy conocidas del medio. Con la bailarina Gisela Bernal que nos contó sobre las obras en donde está trabajando y además con la simpática paraguaya Dali Ferreira, quien supo ganarse un espacio en el espectáculo argentino. Dali Ferreira en La Pasiva, ¿cómo estás? Muy bien, acá disfrutando obviamente la inauguración de un nuevo teatro aquí en Calle Corrientes. Lo importante que es porque también es más oportunidad de galo cultural y a un espacio para los artistas. Claro, ¿qué estás haciendo actualmente? Contanos a los uruguayos. Bueno, un beso grande a Uruguay. Estuvimos el año pasado con la obra de Florencia de la B. La pasamos muy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. Bueno, ahora estoy de lunes a viernes. Actualmente estoy como panelista en Desayuno Americano. Ah, con Pamela David. Claro, con Pamela David. A la mañana y Diego Pérez también. Sí, estamos ahí todas las mañanas. La verdad que seguramente los chicos también ahí en Uruguay lo deben ver. Es un programa muy divertido, un magazine donde la verdad que a mí me encanta. También porque es mostrar una faceta nueva, distinta mía y que la gente me pueda conocer también. Porque más allá que a mí me divierto. Realmente yo hice teatro y por ahí incursioné más en otro ámbito. Ahora haciendo algo distinto está bueno. Aparte te sabés defender. Te he visto cuando te han atacado otras chiruses, te han atacado. Vos te has defendido como has podido, la verdad. Yo soy una persona. Yo creo que no reprimo de nada. Yo soy una persona transparente, soy una persona sincera y soy como soy. Gracias a Dios puedo contar y he trabajado con los más grandes aquí. He trabajado bonito, con Cherute, mis ex compañeros. Aparte han hablado maravillas de vos siempre. Sí, yo encantada. Tuve la oportunidad de trabajar con Marcelo o trabajar en Telefeo. Y son todas esas cosas que te sostienen y eso está bueno. Que siempre haya un equilibrio, ¿no? Te vi en la revista de Buenos Aires y lucís fantástica. Aparte tenés un cuadro muy lindo, un sketch con Moria. O sea, contale a los uruguayos qué es lo que se puede ver de Gisela Bernard en la revista de Buenos Aires. Bueno, en la revista básicamente, bueno, aparte de bailar, en este año me tocó actuar también junto a Moria. Así que imagínense el honor que es para mí junto a Moria y a Miguel Ángel Rodríguez. Así que, bueno, nada. Un placer enorme y un orgullo estar compartiendo tablas con ellos. Y bueno, aparte, bueno, bailo los cuadros musicales de Rito. Tengo un cuadro mío chiquitito y tengo una parte de la presentación también que hago un adayo con Gabriel Luz Andivaras. Que es el bailarín que está ahora con... Cintia Fernández. No me salía la... Cintia, pero la amo. Así que, bueno, nada. Un placer. Ese teatro es increíble porque siempre... El Broadway. ...meno de gente, el Broadway. Y la verdad que Moria es una grande que nos enseña mucho y es un placer compartir con todos, ¿eh? Porque es un elenco importante. Aparte de Moria, hay un montón de gente talentosísima. Aparte dirigidos por Raina Rich, que también te dirige en Arcoíris de Rocío, donde haces de Libélula. Creo que es la amiga del personaje de Arcoíris. Exactamente. Yo soy la amiga de Rocío, que bueno, la acompaña en toda esta travesía de buscar los colores del arcoíris. Así que, es divina. Y una infantil es todo. Para nosotros estamos felices de hacerlo porque el aplauso de los chicos es muy lindo, muy cálido y muy genuino. El estreno que te recomendamos hoy es de ciencia ficción cargado con mucha acción. Ocho minutos antes de Moria. El capitán Colter Stevens, un soldado que forma parte de un programa experimental del gobierno para investigar un atentado terrorista, despierta la piel de un viajero del tiempo, cuya misión es vivir una y otra vez el atentado a un tren hasta que consigue averiguar quién es el culpable. Guiado por un oficial de comunicaciones que controlará a Stevens en su viaje a través del tiempo. En el tren, el joven conocerá a una viajera, con la que se implicará emocionalmente. Protagoniza Jake Gyllenhaal. Ocho minutos antes de Moria, se estrena en Nuestro País el 22 de Julio. Un lujito para Free Time. Tuvimos de notera a la modelo Jeanina Silva, quien les contamos está muy cerca de pisar tablas porteñas. Ella conversó con el ex gran hermano Emiliano Boscato, quien peleó mano a mano hasta la final con Cristiano. Sin embargo, él se ganó el apoyo del público y un contrato con Telefe. Y estamos acá, del otro lado del charco. Y esos rulos rubios son realmente inconfundibles. Ya está, no lo tengo ni que presentar. Pero bueno, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janina? ¿Todo bien? Bien. Bueno, te voy a preguntar lo que te debe preguntar todo el mundo, pero es realmente lo que la gente quiere saber. ¿Cómo te sentís ahora que estás afuera de ese encierro? ¿Cómo era tu vida antes y cómo es ahora rápidamente? Nada, mi vida antes era... Sobre todo lo que te cambia en lo laboral. Y la exposición es mucha también, ¿no? Fue un programa muy exitoso, era un hermano y la verdad que está bueno. Antes era un pibe común y corriente, estaba en mi casa, estaba por todos lados. Y hoy en día la gente te reconoce mucho, tenés mucho trabajo, por suerte, estás en los medios. Ese es un cambio muy fuerte, ¿no? Igualmente común y corriente no creo que fueras, porque si tenías ese look y esa apariencia ya eras diferente a las personas normales. Vos sabés que este pelo lo he aceptado, digamos, un año antes de Gran Hermano. Toda la vida tuve el pelo más corto. No, no. Mira, en Córdoba no era un personaje, tal vez un personaje en la noche gay, ¿no? Pero a otro nivel nada que ver, era eso y nada más. Totalmente, ahora es nacional e internacional. Sí, la verdad que sí, me sorprende con la gente de Uruguay, sobre todo. Me cruzo mucho a Uruguay, sobre todo cuando ando en calle Corrientes y me tira una buena onda si quieren sacar potas. Así que la gente de Uruguay divina. De eso hablábamos unos minutos antes atrás de cámara con él, que tiene que venir a visitar Uruguay. Así que vas a ser nuestro invitado. Bueno, perfecto. Cuando me inviten voy, si el canal me deja, yo voy a donde sea. Claro, por supuesto, con autorización del canal como corresponde, va a ver el cariño que le tenemos a Emiliano, a los uruguayos, que también fuimos unos cuantos los que votamos para que quedaras hasta donde llegaste. Bueno, gracias, gracias. Quiero conocer Uruguay, la verdad que me han dicho que es muy lindo, no he tenido la oportunidad, iba a ir en un momento, se suspendió el viaje, así que espero poder ir a Uruguay y conocer, ¿no? Bueno, ahí vendré Emiliano, espérenlo todos y todas ansiosos. Gracias, Emi. Gracias, Donina. Y así hemos compartido un nuevo programa de Freetide. Que pasen bien, nos vemos la próxima semana. Bienvenidos. Hola, hola. Te agarré, fragante. Nadia Valverde conversó con Nadia Caruso. ¿Qué? ¡Sigue hablando! ¿Y por qué me haces así? Y de ruido raro. Bueno. De nuevo. ¿Pero lo de la letra o bueno? Uno empieza a transpirar. Y empieza a inventar. ¿Qué dije? Sí, sabés, están agarrando la agenda. Sí, es muy frecuente que pasen esas cosas. Vamos. El productor de Freetide, o sea, no me da respiro desde que llegué hasta que me estoy yendo. Tenía que marcar un poco, hacerte respetar lo que se diría. No pude ni comer, ni probar, no pude probar nada, ni tomar ni una gaseosa nada, no puede ser. A veces tenés que marcar uno el límite, porque como está hoy todo lo mediático. Es lo mejor en medio de prensa, de liste, ¿qué querés? Tienes que estar. Si hay uno, hay que hacerlo igual. Siempre hay, tiene que remarla. O sea, yo sé que tengo muchísimo talento, porque tampoco puedo trabajar tanto, ¿no entes? No, no, no hay sustituto para eso, ¿no? No hacemos uno. Talento sobra. Y la exposición es mucha también. Yo creo que hay una chica que me quiere soluchar del piso, ¿sabías? Por supuesto, a mí me encantaría, ¿cómo no? Y que te guste el luche nomás. No puedo todavía. ¿Por qué? Sí, correte. Pero... Esta es mi app. Te querés matar. Nadie te escucha. Está bravo, está bravo. Soy mi voz. Chau. Un beso grande. Free Time fue una presentación de SAP.